Que me dejen, eso me dejen, eso ya no me lo quiero Había sido, sin dudarlo, la más bella ¿Lo sabéis? De entre todas las estrellas que yo hubiera ¡Hey! Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya, ya mataste mis ilusiones En vez de maldecirte con justo incorno En mis sueños me colmo, en mis sueños me colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Y tú me quieres dejar Yo ya no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Tiene lágrimas negras como mi vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!